Estamos en Medellín 8 de Enero del 2019 Ahora sí, ¿qué esperas cambiar hoy? ¿Qué espero cambiar? Como perdonarme yo mismo ¿Perdonarme? ¿Qué hiciste mal? No, como que a veces uno se llena de rencores por bobadas que no valen la pena Rencores por bobadas Por bobadas que no valen la pena a veces con la familia con los hijos, que es lo más grave ¿Cuántos hijos tienes? 3 ¿Cómo llaman? Juliet ¿Con J o con J? Con J ¿Cuántos años tiene Juliet? 28 Con Juan Que ese sí ha sido el dolor de cabeza Él tiene 20 y el pequeño que llama Jerónimo ¿Qué tiene? 17 17 Juan ha sido mi dolor de cabeza Mucho, no, no, no Este muchacho se metió en las drogas Mucho, mucho dolor de cabeza Mucho, mucho dolor de cabeza a pesar de que es tan especial porque él es tan lindo él es tan especial él es cariñoso es querendón es querido es tan lindo pero pero ese problema de las drogas Eso es tenaz eso es muy tenaz mucho, mucho mucho él se le ha bregado de una manera de otra él le dice a uno sí, ma no, yo voy a dejar esto voy a salir adelante voy a bregar y uno ve que eso se le sale de las manos muy duro Bueno, ¿qué más quieres cambiar hoy? ¿Qué más quiero cambiar? estos rencores tan grandes que mantengo con mi esposo porque él siempre me echa a mí la culpa de que Juan se metió en la droga porque yo no le puse cuidado digo, es que eso es en un momento que uno no sabe en qué momento Fabián él siempre me echa a mí la culpa que es que usted tiene la culpa usted en donde estaba usted no le puso cuidado y yo le digo pero donde estabas vos y vos también sos de la casa vos también sos parte de la casa de la familia entonces a veces esos rencores así eso no lo deja uno no lo deja o sea, uno mantiene eso pendiente o sea, vivo listo, ¿qué más quiere cambiar? no, yo creo volveme buena gente bien querida que no sufra por esas bobadas ¿Miedos hay? sí, mucho miedo mucho a las culebras qué miedo no, no, no si yo pienso en una culebra inmediatamente me da miedo o si dentro de esos locales donde venden esas culebras de plástico y las veo ahí mismo freno me da mucho miedo yo creo que a mí en otra vida una culebra me trago me da pánico, pánico mucho, mucho mucho pánico y he querido mucho aprender a manejar carros y no soy capaz el miedo no me deja pero puede ser porque don Aurelio yo sueño mucho, mucho que que me he volteado en un carro ay, qué problema hay mucho el hospital también iban a trabajar claro los que venden la pintura los repuestos también iban a trabajar claro, pero me da el pánico es que voy a aprender voy a... no, no y me subo a un carro y de eso no voy a ver el chofer ahí dando no, me da miedo miedo porque me da mucho miedo eso sí me da mucho miedo ¿te le quitamos eso o le quitamos el carro? no, ese miedo el carro no, el carro antes hay que aprender para poder andar y pasar bueno claro el miedo a aprender a manejar carros pues cómo me va a quedar pues toda la vida así no se puede no se puede bueno, qué más quiere cambiar o retirar no yo creo que así está bien ¿quién ha muerto que te haya marcado afectada? no o sea la muerte de mi mamá yo aún estaba muy joven pero ya me había casado tenía la niña pero no no porque ella estaba muy enfermita uno entiende que eso es un proceso ¿cuántos años tenías? veinticinco entonces no la... como te digo de mi... ay no ¿sabe quién? sí me marcó muy horrible muy horrible la muerte de unos sobrinos que mataron eso sí eso fue peor que todo un... ¿allá lo mataron? sí, los mataron por allá por Santa Rosa ellos los mataron dos ¿cómo se llaman? Jair y como se llaman... y Camilo ellos los mataron junticos el mismo día qué cosa tan tenaz qué noticia para una mamá virgen para las dos mamás porque eran hijos de dos hermanos ah... eran... eran primos entre sí eran primos sí ay no eso fue... muy muy horrible y este año pasado mataron dos sobrinos de mi esposo muy queridos hijos de la misma mamá también eso fue... horrible porque uno llegara a encontrar a esa mamá tirada encima de esos hijos en ese pantanal eso marca uno mucho, mucho, mucho a pesar de que uno sabe que ellos eran necios, que esas cosas pero eso marca uno muy horrible ¿cómo se llaman? ellos se llamaban... Jorge y Fabio eso sí lo marca uno en una tristeza muy grande ¿listo? vamos a comenzar a ver qué sale a ver qué hacemos cuando era niña vivíamos en el campo éramos muy pobres pero éramos muy felices jugábamos mi hermanita y yo en una chocolera y jugábamos y jugábamos que éramos perros y nos perseguíamos y quebrábamos el maíz pero éramos muy felices mucho, era por la tarde y jugábamos y jugábamos muy felices éramos muy felices éramos entonces disfrutes alegría, siéntela gózala por todos los poros de tu ser sientes inmensa alegría y ahora que estás allí tan contenta ve profunda muy profunda a otro momento que te lleva a tu mente contaré hasta cinco uno profunda dos más profunda tres otro momento cuatro cinco cuatro cinco me llevaron a conocer el mar muy feliz fui muy feliz con mis hermanos con mis hermanos fuimos a conocerlo y pasamos muy muy bueno mucho parecíamos niños eso apenas fue el año pasado entonces disfrutes alegría mar mar tiene tres letras mar mar que significan mucho amor reconforta entonces siente ese mar que reconforta siente ese inmenso mar de alegría disfrútalo siéntelo por todos los poros y ahora con ese inmenso mar en tu corazón en tu mente ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente uno dos tres cuatro cinco muy triste muy triste muy triste por lo de juan muy triste porque él no yo veo que él no es capaz de salir de ese vicio y el prega y mejora y me promete yo veo que no es capaz que él no sale de ahí y brega y brega pero yo veo que no es capaz que está tan joven que es tan lindo que dejó la universidad pero está trabajando y bregando porque él siempre me dice yo lo veo que verdad hace el esfuerzo vamos a preguntarle a tu mamá que te aconseja porque tu mamá no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que ella tenía y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de tu mente y te voy a mostrar como es la comunicación te voy a hacer un ejercicio y no me respondas yo te diré cuando como te llamas Alicia pues bien así van a llegar las respuestas de tu mamá a tu mente salúdala y pregúntale cómo está ma ma, cómo estás qué bien estoy bien pregúntale que si ella ha estado contigo ma, usted siempre está conmigo que sí la quieres abrazar, te ayudo sí anda abraza a tu mamá ma ayúdame para bregar a Juan para que él salga de todas estas cosas que sí ya le puedes decir todo lo que quieras o preguntarle ¿Que qué også la cáter la cáter la cáter la cáter la cáter la cáter Y todo lo que estés hablando con tu mamá, repítelo para que quede el recuerdo Má, ayúdeme con estos muchachos Para que Jero pueda seguir estudiando, Julián, en el consultorio Que chiqueles va a ir muy bien Má, estás bien Que sí, que muy bien Está contenta, muy contenta Má, acá hay tengo Un dolor en una mano Tanto No, ayúdeme que se me quite este dolor en esta mano Encuentra que lo estaba causando Tu mente profunda lo sabe Tu supraconsciencia El estrés Tú retíralo No sé qué le dieron de bonito al tal tres Oye, Juancho, tú que tienes, estrés Y tú, Marta, estrés Y tú, juvenal, estrés ¿Qué le dieron de bonito al tal tres? Habiendo un número más bonito es el cinco Cinco es en las manos Cinco es en los pies Cinco sentidos el cuerpo humano Cinco vocales el alfabeto Cinco continente el planeta Cinco letras la palabra madre Padre Ganar éxito Si quiere, deje ese tres O no Cámbialo por un cinco Ya lo cambiaste Te retira el dolor No lo necesitas Porque ese era un dolor de tres Y ya usted quitó el tres Y puso un cinco Aplica el bálsamo mágico sonador Ese bálsamo es maravilloso Y aprovecha que estás con tu mamá Para que saques de ese corazón Las rabias Los rencores Los resentimientos ¿O quieres dar alguno de recuerdo? No No, no, ¿qué cuento de recuerdo? No Retire todo eso con su mamá Coge una escoba y barre eso bien barrido Que quede limpio Sí Barre por todos los rincones Que quede reluciente Perdona todo lo que haya que perdonar Sana todo lo que haya que sanar Limpia lo que haya que limpiar ¡Nos charter! Bueno, yo creo que ya bailamos Eninterest No, priario Vecênio No, yo creo que ya bailamos Al Ming Vecênio Te atraso Poe No, no Mi No, yo creo que ya bailo Es un surfing Tres Gracias. ¿Cómo vas? Gracias. Súper. Ahora, en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo feliz. Puede ser un mar, una playa, un bosque, un arco iris, una muñeca. Sí. ¿Qué colocaste? Una muñeca. Ah, eso quedó muy lindo. Pero disfruta esa muñeca, gózala. Y ahora, con esa muñeca tan linda, ve profunda a otro momento que te marcó, que te sentiste mal. Muy mal, cuando cogieron mi muchacho con una droga. Muy mal. Él dice que era para el consumo de él, pero nunca se supo si era para el consumo de él, si era para qué. muy mal. ¿Habías preferido que no lo cogieran? No. No, que si lo hubieran cogido. Exacto. Exacto. Para que eso le enseñara. Exacto. Y él tan arrogante nos decía, no me importa qué están haciendo aquí. muy triste. Muy triste. Muy triste. Muy triste. ¿Cómo llama tu mamá? Carmen. Carmen. Vamos a preguntarle a tus sobrinos Jair y Camilo, ¿qué opinan? Porque ya no han muerto, murieron fue los cuerpos. Saluda Jair. Jair, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Usted sabe que la mamá sufrió mucho. Y todos sufrimos mucho con su partida, mi amor. Jair, ¿qué le aconsejas a tu tía con respecto a Juan? Que no sufra. Que él va a salir adelante. Entonces, ayúdame con eso. Que él es capaz. Entonces, retírale a tu tía ese sufrimiento que tenía. Y tú, Camilo, ¿qué le aconsejas a tu tía? Que le va a ir muy bien. Que él va a salir adelante. Que no se preocupe. Que le va a ir muy bien. Que él va a salir adelante. Camilo. Camilo, ¿perdonaste al que mató tu cuerpo? Sí. ¿Y tú, Jair, también? Sí. Perfecto. Antes de despedirnos, ¿qué más le quieren decir a su tía? Que se cuide mucho. Que no se preocupe. Que los muchachos son muy juiciosos. Que Juan va a salir adelante. Que Juan va a salir adelante. Que no se preocupe. Pero que tiene que estar ahí, pendiente. Exacto. Tiene que estar ahí pendiente. Lista a darle la mano. Como el que se está hundiendo en el mar. O como el que se está hundiendo en arenas movedizas. Hay que estar lista para darle la mano. Sí. Tú eres capaz. Tú puedes. Yo te apoyo. Vamos, hagámosle juntos. Entonces, ayúdenme con su tía. Denle mucha fortaleza, mucha confianza. Que a partir de hoy sea la tía más bacana de todas las tías. Y les hago una pregunta a los dos. ¿Su tía Alicia es fea o es linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces, díganle eso a su tía. Díganselo. A ella le va a gustar escucharlo. Que es linda y muy inteligente. Tan linda. Muy inteligente. Mucho. Que sí. Bueno, muchachos. ¿Le quieren decir algo más a la tía o se despiden ya? Ya. Entonces, despídanse. Ya. 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 Ahora tía, busca profunda, a ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy de tu vida. No. 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 Busca profunda por todos los rincones, por todas partes. Ese miedo a las culebras, ese miedo Pues vamos a encontrar en qué vida o momento se originó Tú eres espíritu igual que Jair, igual que Camilo Y puedes viajar por el universo a otra época, otro lugar, otro cuerpo Encuentra profunda alguna vida en la que te haya sucedido algo con culebras Hombre, mujer o extraterrestre Un hombre Soy hombre Un hombre peleando en el monte Con una serpiente muy grande, muy grande Muy grande, con unos... Con unas maderas, con unos palos grandes Ay, no Pero no Pero no sé si se voló la culebra o lo agarró No, es una serpiente inmensa, no, no No, no, no es capaz con ese animal No, 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 no Pelea muy horrible, pero esa culebra lo envolvió No, 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 no ¿Mueres ahí? Sí ¿Y te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí ¿Vas hacia una luz o ya estás en la luz? Estoy en la luz Ahora que estás en la luz Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dime, ¿qué debías aprender en ella? A vivir mejor Debí aprender a vivir mejor A hacer las cosas más bien Ser más generoso Y qué consejo quisieras darle de esa dimensión a Alicia en la vida actual Que se calme Que se calme Que no sea tan acelerada Que no sea tan acelerada Ni boa Hace demasiado por los demás Bueno, eso está bien ¿Dónde está el problema? No No le agradecen ¿Y es que ella acaso hace las cosas para que le agradezcan? ¿Acaso está cobrando por los favores? Ella da amor Ella no está vendiendo ni negociando amor No Que no se deje enredar Ah, no, ya eso sí es diferente Que no se deje enredar como Te enredó la serpiente Sí Ya eso es distinto Pero que sea caritativa Compasiva Generosa Eso está bien Que no se deje engañar Eso es cierto Sí Que sus hijos tienen otro rumbo Hasta ahí también estamos de acuerdo Sí Cada hijo lleva un rumbo que le corresponde De acuerdo a la vida que tiene que vivir Sí Que tiene Que tienes mucha tranquilidad Entonces colócale mucha tranquilidad Pero bastante ¿Listo? ¿Qué otro consejo le das a esta belleza? Que Fabián lo deje tranquilo Que no se preocupe Que eso no Que eso son cosas pasajeras Que lo deje tranquilo Entonces ayúdame con eso Que sea la Alicia Más tranquila de todas Más tranquila Que la Alicia en el país de las maravillas ¿Qué otro consejo le das? Que no trabaje tanto Que no trabaje tanto Ay, pero y si necesita trabajar Entonces ¿qué hacemos? Tanto Se esfuerza mucho Entonces ¿cómo puede compensar? Menos esfuerzo Y lograr lo mismo Que deje que eso Que otras personas le ayuden Ah bueno, hasta ahí sí Estamos de acuerdo Ella va a estar bien Entonces grabale eso en su mente Y en su corazón Y te hago a ti también dos preguntas Alicia es fea o es linda Linda Inteligente o tonta Entonces grabáselo A ella le gusta escuchar eso Inteligente ¿Qué otro consejo le das? ¿Qué otro consejo le das? Ya esté tranquila Que le va a ir muy bien Muy bien le va a ir Bueno, ¿y qué hacemos con el miedo Que ella tenía a las culebritas? A las serpienticas ¿Le retiramos eso? Sí Retíraselo Una vez que esa vida ya pasó Ya donde ella vive No hay serpientes tan grandes Tan grandes Ya son pequeñitas Y ni a ella Ah bueno Entonces retírele ese miedo Completo No le dije nada O le bajaron un poquito de recuerdo No No, no Que cuente el recuerdo Retírelo todo ¿Listo? Ya Bien, ¿y qué hacemos con el miedito que ella tenía a conducir auto? Manejar carro ¿Se lo retiramos también? Sí Que aprenda Claro Que aprenda Que aprenda Para que saque el carro Haga las vueltas Que aprenda Imagínate Han aprendido 327 mil millones 315 mujeres En el mundo ¿Será que están muchachas menos que esas 327 mil millones? Y lo necesita Claro Entonces grábales Imagínala Ahora estoy conduciendo el auto Adelante Atrás Freno Giro a la izquierda Giro a la derecha Sintiendo el paisaje La brisa El sol Entonces grábales Disfrutando ese coche Ese auto Ese carro Que sea capaz Claro Grábales Que sea capaz Que tiene que ir a la finca Todo eso Que sea capaz Claro Entonces grábales Capaz Listo Bueno ¿Qué más le hacemos a esta belleza Para que quede hoy Super ¿Qué más le hacemos a esta belleza? No ¿Qué hacemos con la relación con Fabián? ¿Mejoramos eso para que ella disfrute cada noche? Sí ¿Como recién casada otra vez? Sí Entonces colócale mucha pasión Como si estuviera de primer día recién casada Colócala bien, bien ardiente Bien sexy ¿Cómo quedó? Bien Súper de maravilla Súper bien Súper bien ¿Qué más le mejoramos? ¿Qué más le cambiamos? El genio ¿Le ponemos uno bien bonito? Sí Vea, Aladino fue un joven muy famoso porque tenía una lámpara que adentro tenía un genio Y se conoce como el genio de la lámpara de Aladino Le colocamos un genio parecido a ese o mejor Mejor Entonces colócale un genio mejor que el genio de la lámpara de Aladino Un genio bien espectacular Un genio bien espectacular Colócaselo ahí Brillante Ajá Bien lindo Bien lindo que no se enoje por bobas Exacto Exacto Entonces colócaselo Un genio bien paciente Bien tolerante Bien comprensivo ¿Cómo quedó? Brillante Ok Voy a probar Aladino sobaba la lámpara para que saliera el genio Yo voy a sobar a ver cómo sale Brillante No, súper espectacular Contenta Súper Ahora proyectale a un espejo y mira cómo quedó Feliz Feliz, increíble, mira qué belleza Feliz Feliz Bonita y feliz Mira cómo se ve en ese espejo Feliz ¿Te gusta? Sí Entonces déjala permanente ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? No Ya ¿Listo entonces para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esos 40 años que te faltan? Sí Entonces ubícate en ese paisaje que te gusta Mientras lo disfrutas Mientras lo disfrutas Ese mar inmenso Ese mar que mucho amor reconforta Yo voy a contar de uno a cinco Y con cada número vas tomando el control de tu mente y tu cuerpo Al llegar a cinco Al llegar a cinco Al llegar a cinco abre tus ojos muy feliz Él tiene que ir a la noche y a la noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día a no ser que tengas algo especial para hacer con Fabián y lo vas a disfrutar inmensamente como recién casada uno, te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera dos, sigue regresando tres, olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas cuatro, prepara que va a despertar la tía más feliz de todas las tías cinco, despierta gracias Dios mío muchas gracias ¿cómo te sientes? muy feliz muy feliz gracias Dios mío gracias gracias Dios gracias 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 a este hago la pregunta que le hago a todas las felices ¿permites compartir la experiencia? sí vamos a suspender ya esta grabación sí ¿cómo te sientes? muy bien muy bien muy bien ¿tú hablabas de un dolor que tenías antes? en esta mano, es que me dolía para ser así, me dolía acá en el hombro acá me dolía muchísimo, no, ya no siento y pienso en manejar y no, no me da susto, no me da susto no voy a aprender a manejar porque me hace mucha falta mucha falta, ya no siento ese miedo, pienso porque yo pensaba y me daba ese miedo no, y a este dolor en la mano, no, no lo siento es que no podía ser así porque no aguantaba acá ¿y ya no? no, ya ya no siento ya no tengo nada acá bueno, muchas gracias no, a usted, muchas gracias muchas, muchas gracias a usted a usted, muchas gracias muchas, muchas gracias mira, dale un abrazo a mi muchacho se vale el almuerzo estamos compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejía.com los invito a que me acompañen en los cursos que voy a dictar de 5 días de duración en diferentes países la agenda y las personas de contacto consulten en nuestro sitio en enero estaré en Bogotá febrero-marzo en España marzo en Italia también en Las Vegas, Nevada y México iremos también a Francia y Dinamarca entonces me despido hoy desde Medellín y mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima